qué tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías pues me dirijo a la alcaldía benito juárez en esta ocasión les voy a enseñar el proceso y todo lo que tienes que hacer para solicitar un biciestracionamiento afuera de tu casa o negocio vamos a ello vamos aquí a avenida cuau temo que san lorenzo porque aquí sales derecho atención ciudadana de la benito juárez o bueno soluciones muy bien chicos pero antes de ir a la alcaldía de tu demarcación acá en la ciudad de méxico hay un sistema unificado de atención ciudadana el cual es www.atencionciudadana.cdmx.gov.mx en el swag vas a poder ingresar tu solicitud aquí puedes ingresar muchísimas solicitudes de todo tipo de agua potable de anuncios asistencia social cultura deportes espectáculos y demás la que nosotros nos interesa es construcciones y obras aquí en construcciones y obras en el detalle de la solicitud vas a poner y vas a redactar de manera clara y concisa y concisa sobre lo que necesitas o lo que quieres solicitar acá por ejemplo lo que vamos a poner es que necesitamos ingresar o solicitar un bici estacionamiento acá das una breve explicación de lo que necesitas y por qué quieres instalarlo acá por ejemplo pues nosotros para la tienda de olivia eco se solicita este bici estacionamiento para que los clientes lleguen en bicicleta ya que muchos llegan y no hay donde amarrarse muy bien después en la ubicación vas a poner la calle el nombre el hotel número exterior interior el código postal la colonia la alcaldía luego vas a poner como la referencia del lugar para que sepa ese movi u obras cuál es la la dirección exacta muy bien yo sé que si es un poco atareado todo lo que te piden pero bueno así es esta estas solicitudes una vez ingresado a todas las referencias vas a poner los datos tus datos de lo que quieres instalar de la persona que quiere instalarlos muy bien y alguna imagen o documento que respalda la solicitud no sé por ejemplo puedes sacar una foto donde está tu negocio o donde vives tú no simplemente es para negocios no sino también para gente que necesita un bici estacionamiento afuera de su casa y que no tienen donde dejar la bicicleta y puedes solicitarlo en la vía pública porque no instalarlo entonces acá por ejemplo puedes subir una foto donde pues se ven todas las bicicletas apiladas o algo y que no hay donde instalarla le das aceptar los términos y condiciones le dices que no eres un robot y envías la solicitud después de esto ellos en unos 15 días máximo te dan una contestación porque ellos generalizan o más bien canalizan la solicitud por ejemplo acá que es un permiso para colocar un bici estacionamiento le toca a semovi entonces semovi nos da el visto bueno y nos dice si se puede instalar muy bien después de unos 15 días aproximadamente que ingresamos la solicitud al suac nos contesta esto el gobierno de la ciudad de méxico agradecemos su visita al suac y el valioso tiempo que se ha tomado para escribirnos le informamos que su solicitud ha sido respondida por la secretaría de movilidad como les digo le toca a semovi y la respuesta fue éste por este medio hago referencia a su petición ingresada a la secretaría de movilidad en la que solicita la autorización para instalar un bicicleta en enfiento en frente del domicilio ubicado en calle cumples de maltrata 390 local h y número exterior 390 colonia narvarte poniente alcaldía benito juárez al respecto me permito comunicarles que después de la revisión realizada por personal técnico adscrito a esta dirección general a mi cargo se otorga opinión técnica favorable esto es lo más importante no la opinión técnica favorable en la ubicación mencionada toda vez que dicho mobiliario urbano bicistacionamientos deberá ser colocados por el solicitante aquí viene un lío semovi y no te dan los bicistacionamientos uno como propietario o tú como interesado tienes que mandar a hacer tu infraestructura de bicistacionamientos y instalarlas bueno aquí también nos dice que eso debe ser colocado sobre el rol el arroyo vehicular o la franja de vegetación y mobiliario de la banqueta o sea fíjate si tú quieres puedes ponerlo donde hay un lugar de estacionamiento dice sabes que voy a poner varios bicistacionamientos lo que ocupa un coche va a ocupar por lo menos unas 12 bicicletas no si así lo vemos pero bueno acá por ejemplo nosotros lo colocamos en la banqueta en fuente del local siempre que no obstruya la circulación peatonal garantizando un ancho de unos 60 metros libres de banqueta sin obstáculos no obstruyan el tránsito vehicular cruces peatonales o rampas peatonales cocheras o salidas de emergencia y tomas 100 mesas del departamento de bomberos asimismo no omito mencionar que es necesario notificar y solicitar los permisos correspondientes para la instalación de infraestructura proyectada la dirección general de obras y desarrollos y servicios urbanos de la alcaldía benito juárez encabezada por la licenciada de laida garcía gonzález pues ahí está este es el correo que nos contesta el suac ante la secretaría de movilidad y listo una vez teniendo este permiso nos lanzamos a la alcaldía correspondiente para solicitar el permiso y el aviso de ellos que vamos a instalar un bici estacionamiento puede dejar la bici acá adentro voy a dejar un papel pues necesito dejarlo para las para una licenciada que es de la encargada de obras allá adentro es que ya está adentro está el bici estacionamiento bueno ya estoy aquí en bici soluciones ahora el centro de soluciones bj bueno aquí hay un bici estacionamiento es seguro simplemente deja la amarrada con un buen candado y ya alarmas buen día necesito entregar un oficio a la licenciada adelaida garcía gonzález en dirección general de obras entonces me cruzo y yo bueno gracias aquí está la entrada principal de la alcaldía aquí voy a entregar hola buen día vengo a dejar un oficio a la licenciada adelaida garcía de dirección de general de obras dirección de obras y desarrollo urbano hola buen día vengo a dejar un oficio a la licenciada adelaida garcía sí por favor denme un segundito porque se me hace que no somos la vía para ah ok muy bien como así lo viene marcado en TC MOVI gracias por ventanilla tendría que ir para ver cuáles son los requisitos para poder hacer la instalación ventanilla de todas maneras si ellos le han desviado en el permiso ellos nos mandan a nosotros un oficio diciendo que ya está autorizado precisamente ese trámite del permiso entonces tendremos que esperar a que su móvil nos avise a nosotros bueno pues es una porquería la burocracia en México todo cita, todo tardado que no es aquí que no es allá que es en otro lado que no, que ahí no que tienes que hacer esto y lo otro tan sencillo que la misma área que lleva las cosas lo tramite y ya se evitan muchos líos después de haber superado la burocracia solicitamos una cita para la solicitud de un sello simplemente un sello del permiso que ellos estén avisados y que nosotros podamos instalar un biciestacionamiento así que me dirijo al Hondipot para comprar algunos tornillos e instalar los estacionamientos que mandamos hacer con un herrero bueno ya estoy en Hondipot compré este tamaño de tornillo para colocar el biciestacionamiento bueno chicos ya tenemos aquí los biciestacionamientos que vamos a colocar por fin tenemos el permiso de la delegación y de la CMOVI entonces después de ese proceso tú debes de conseguir o mandar a hacer tu tu soporte de biciestacionamiento entonces lo que vamos a hacer es colocarlo y bueno ahorita primero vamos a medir que es lo mejor para que quede bien amarrado porque tienes que amarrar tener en cuenta que se va a amarrar tanto llanta como cuadro o medir mas o menos como una llanta 700, 26 y que nos alcance para todos vamos a hacer ese proceso bueno ya están marcados ahí los hoyos vamos a hacer el taladro que es lo mas difícil colocar taquetas expansivos y listo y listo bien muchachos pues ya quedaron colocados únicamente apretamos con la llave una llave ingresa para que quede machina miren este señor nos trajo un oficio de la alcaldía con el permiso que necesitábamos justo ya llego a ver déjame ver lo que dice el papel miren aquí llego el oficio el cual nos dicen hago referencia a su atento escrito dirigido a la dirección de obras y de desarrollo y servicios y el solicito de autorizar empiezo a colocar un bisoestacionamiento sobre el particular por instrucciones la de Laida González ves como si era ella y directora general de obras de desarrollo y servicio urbano esta jurisdicción hago su confía confía en que la construcción de información de ahí puede instalar un mucho medio esto es muy importante tener estos papeles porque con esto cualquier autoridad que quiera venir a a darte lata el no se puede o esto pues con esto bueno pues ya teniendo el bisoestacionamiento puede llegar fácil a Olivia Eco acá en Cundas y amarrar su bici con esto ay que bonito por fin después de meses lo logramos no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos y y y y y